No existe mujer infiel, y de eso estoy totalmente seguro. Lo que pasa es que existen hombres tan rutinarios que se encargan de hacer que ellas se desilusionen. Hombres que olvidan las cosas básicas como los detalles. Como un almorzamos juntos, vamos a comer un helado, vamos a cenar, hoy salimos a la piscina, hoy escapémonos juntos, hoy salimos a dar una vuelta. Hombres que hacen olvidar el dulce sabor de un beso sincero. Pecan al no desear lo que otros sí desean en secreto. Hombres que olvidaron que el amor es un arte que día a día hay que cultivar, conquistar y cosechar. Son hombres que cometen el error de dejar que sean otros hombres quienes dibujen sonrisas en el rostro de su mujer. Un verdadero hombre no es aquel que enamora a mil mujeres, sino aquel que es capaz de enamorar mil veces a la misma mujer. Comparte este video con todas las mujeres inteligentes y decididas que conozcas, y que estén de acuerdo con este mensaje. Y a los hombres para que recuerden que mientras él te descuida, siempre hay alguien que daría lo imposible por tenerte en su vida. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.